Mi nombre es Mariana Díaz Valentín, soy parte de la UST Campesina y Territorial. Hoy, 9 de diciembre, cumplimos 20 años de lucha y organización. Nacimos en el marco de la crisis del 2001, una crisis económica y política, social, que nos llevó a encontrarnos entre distintas personas y comunidades para encontrar soluciones entre nosotros. Uno de los ejes en los cuales nace la organización es la lucha por la tierra, por el agua y por trabajo digno. La primera movilización la hacemos en la valle, pero luego la organización se va extendiendo y sumando familias, personas de distintos territorios y de distintos departamentos. Actualmente la organización amplió sus luchas, seguimos luchando por la tierra, por el agua, por lo que llamamos nosotros la reforma agraria integral y la soberanía alimentaria, pero también la lucha por otros derechos humanos, como es justamente la equidad entre hombres y mujeres, la lucha por la no violencia, no solo en las zonas rurales, sino en vinculación también con otras organizaciones urbanas. Venimos construyendo hace varios años el feminismo campesino, indígena y popular, y en estos últimos años incorporamos también la lucha por la agroecología, el cuidado de los bienes comunes, que es el vínculo con la naturaleza y la defensa de esos bienes comunes, y bueno, pensar en otro modelo de producción y de vida que produzca alimentos sanos para toda la sociedad. En la construcción de la soberanía alimentaria, que parte de la defensa de los territorios campesinos, como base para la producción de alimentos, también fuimos conformando el agregado de valor de esos alimentos, la industrialización y todo lo que es la red de comercialización y distribución de esos alimentos a nivel de mercados locales, participación en las ferias, distribución a través de otras comercializadoras de la economía social y popular, para que esos alimentos lleguen a un precio accesible, popular, a toda la población. Bueno, otro frente de lucha que para la organización es estratégico, es el desarrollo de la comunicación popular a través de las radios comunitarias, porque es una forma también de difundir todas las luchas de las organizaciones, de las comunidades, que generalmente no son difundidas en los medios masivos de comunicación. Bueno, soy Soledad de la USP Campesina y Territorial, y estamos cumpliendo 20 años de lucha, 20 años de organización por el territorio, por el agua, por las mujeres, por las disidencias, por la diversidad, y esperemos que sean muchos más. Primero, el de toparse con una organización, saber qué es uno dentro de esta sociedad, trabajadora, mujer, campesina, y lo importante también es estar organizado. ¿Qué pasa si uno no está organizado o no? Este nuevo aniversario de la USP Campesina y Territorial, sumado a mi militancia, creo que viene a aportar un poco más a la comunidad, ya sea el feso del territorio, como mencionábamos, la defensa de los derechos humanos, el acceso al agua, una vida digna en el campo, los derechos campesinos, qué pasa con las mujeres y disidencias también en el campo, es lo que proponemos como disputa desde hace tiempo y también para más adelante. Hoy en día sostengo en conjunto con otros compañeros y compañeras las tareas cotidianas de Radio Tierra Campesina, que es el medio de comunicación de la USP Campesina y Territorial, que surgió la radio a través de la necesidad de quienes cuentan nuestras noticias, y la radio surge a partir de eso, nosotros queremos tener nuestro propio medio que nos cuente, que nosotros mismos podamos contar qué queremos decir y cómo queremos decir a partir de que en el lugar solamente llegan los medios hegemónicos y eso puede tergibilizar muchas veces el discurso de cuando uno reclama principalmente sus derechos. Bueno, hay dos conflictos puntuales, uno que todavía está de manera litigándose de cierta manera y tratando de defenderlo, que uno es la finca agroecológica Mate Cocino, Canto Nuján, dentro de poco se van a realizar algunas actividades en la legislatura justamente para poder visibilizar la situación de compañeros y compañeras que producen, otro es cerca de Jocolí, en Antacoyo, donde una vez más se pudo llegar a un acuerdo con quienes estaban en conflicto, la familia Escudero y también Carlos Zid, que es este señor que va en representación de Racolta, en el cual había un conflicto justamente por la zona de pastoreo y los limítrofes de la finca. Bueno, 20 años de lo que significa la lucha, estar organizado de compañeros y compañeras que vienen sosteniendo esta lucha y que, como mencionaba, que esperemos que sea mucho más por el agua, por la tierra, por las mujeres, por la disidencia, por vida digna en el campo, por los derechos campesinos, por una comunicación popular contra hegemónica y, por supuesto, invitar también a que más gente se sume también a la organización y la importancia de estar organizado para la conquista de más derechos.